Si nos está permitiendo un seguimiento de los compromisos, tenemos los compromisos y estamos viendo si se culpen o no, hay algo que es exigible. Y yo creo que esta experiencia en el Hospital Ramírez Moreno puede trasladarse a los 41 hospitales psiquiátricos que hay en el país, porque yo sí siento, sí siento sinceramente que está funcionando y que es la instancia adecuada. Muy bien, Carlos. Sí, Nino, yo sí quiero decir unas palabras con respecto a este punto. Yo formo parte del Comité Interinstitucional, Interasociación, que de alguna forma desde el mes de mayo empezamos a trabajar para ir resolviendo la problemática de falta de recursos del Hospital Samuel Ramírez Moreno. Algo muy importante es que a raíz de la intensificación de la propaganda en contra del Samuel, sí, pues las autoridades de la Secretaría me dijeron, vete directamente al Samuel a ver qué está pasando, pero en presencia física. El estar ahí yo siento que, bueno, en la primera impresión yo no soy psiquiatra, soy médico en salud pública, y bueno, es una impresión así interesante ver a los pacientes psiquiátricos. Yo realmente nada más en pregrado tuve ese contacto. De alguna forma todo va avanzando. Yo siento que, bueno, si antes estaba algo no bien, pues esto se ha ido componiendo gracias a la participación y a los recursos de las autoridades, las autoridades sanitarias, con respecto de resolver esta problemática. Ahora, yo sí te puedo decir que yo le he dado seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, para eso estoy en el Samuel Ramírez, esa es mi misión. Y sí te puedo decir que ya a la fecha tenemos un manual de organización actualizado, un manual de procedimientos actualizado, estamos trabajando el reglamento interno, ¿sí? Y con un avance del 80%, ¿sí? Se han reforzado todas las áreas, desde la vigilancia hasta el asunto de enfermería, psiquiatría y todas las áreas. Yo siento que hay una voluntad fuerte de ambas partes, tanto de la cuestión de la participación social como por la parte de las autoridades. Hay voluntad, incluso trabajamos juntos, tenemos reuniones periódicas juntos, lo que sí, pues el personal realmente se encuentra molesto porque, bueno, los ataques han continuado. Yo siento que, bueno, este momento podría ser un buen momento para decir, bueno, así estaba, y bueno, así está, y así va a estar. Y ya abocarnos a trabajar directamente en los hechos. O sea, yo siento que es el momento de demostrarles a cada uno de nosotros la importancia que tiene la participación de todos en resolver una problemática. A lo mejor los compañeros de enfermedad dicen, ¿saben qué, doctor? Necesitamos más capacitación. Adelante. ¿Sí? ¿Qué cursos de capacitación? Pues tal y tal. Los psiquiatras, que un curso de farmacoterapia, órale, entramos. El comité, participar en ayudarnos a ver de dónde conseguimos el recurso, o también, bueno, en la participación para dar el apoyo o la capacitación, si es el nivel. Yo siento que es un compromiso de todos. Perdón, una propuesta del señor Márquez de Mérida, Yucatán, es exactamente lo que tú estás mencionando. ¿Por qué no la propuesta, capacitación, adiestramiento para el personal de hospitales y psiquiatras? Así podemos elevar calidad y servicio a los enfermos, y sobre todo, a los familiares que viven intranquilos. ¿Puedo...? ¿Puedo...? Ok, un momento de enfrentamiento y de crítica, y bueno, ya, ya lo hemos vivido. Tiene que seguir el momento de la rehabilitación, del avance, y bueno, ahora sí, de entrarle a resolver la problemática de los hospitales psiquiátricos, pero con una participación más auténtica, una participación más de grupo y de concertación y de toma de decisiones unidas para seguir adelante. Yo siento que la salud pública no la hace la Secretaría de Salud, no, la hace el pueblo y el gobierno, y bueno, las instituciones de salud. Yo creo que un ejemplo muy claro es la vacunación universal. Yo siento que hemos logrado abatir la mayoría de las enfermedades evitables por vacunación. Y por eso, en los hechos lo hemos demostrado. Yo siento que todos unidos podemos demostrar esto con los pacientes psiquiátricos. Sentarnos y decir, bueno, ¿sabes qué? Este paciente es asilar. Este paciente, ¿sabes qué? Este paciente vamos a detenerlo. Va a estar en un primer nivel, va a estar en consulta con su... en hospital parcial, sale de día, sale de noche. Yo no soy psiquiatra, esos son programas del hospital psiquiátrico. Y algo muy importante, si el paciente psiquiátrico necesita atención, referencia a un segundo nivel, que se le brinde las facilidades para que vaya, ¿sí? A un tercer nivel, que se le brinde las facilidades, ¿sí? Y bueno, si en algún momento no está de acuerdo, para eso están las instancias administrativas, autoridades, para que digan, oye, señor doctor, pues yo no me siento bien, y el señor psiquiatra me dice que... Bueno, pues a ver, que te observe un neurólogo, vea neurología. Para eso está el Sistema Nacional de Salud, compañeros. Es un sistema que de alguna manera nos puede apoyar, orientar, ¿sí? Y bueno, también la parte preventiva, que estoy de acuerdo con ustedes, compañeros. La parte preventiva juega un papel importante. Detectar al paciente, en la escuela, que ya, ya está entrándole al asunto de los inhalantes, o simplemente un trastorno familiar. Es algo que de alguna manera está plasmado ya, ¿sí? Y ya tenemos apoyo por las instituciones de vehículos y de infraestructura, ¿verdad? Y eso te lo digo en los hechos, y lo vas a ver en seis meses, ¿sí? Yo no te voy a decir, lo vamos a hacer, no, lo van a ver. Y la obra la están viendo, ya en el Samuel, fuerte. Yo te invito, señor asambleísta, mañana, sin avisar, cáenos en el Samuel, ¿verdad? Incluso el Comité Ciudad no va a estar ahí, ¿verdad? Y bueno, hay obra, hay varillas, sí, hay riesgos. Entonces, algo importante que veía yo en el video, es que veíamos las camas apiladas, ¿sí? Lógicamente, ¿verdad? Las camas nuevas no nos han llegado. Y bueno, lo acepto porque yo soy parte de la gestión, ¿sí? Esas camas las tuvimos que conseguir, pues, prestadas, porque realmente... Y batallamos para conseguirlas. Digo, es verdad, nos las prestaron, y se ven apiladas porque una área del pabellón, esta rehabilitación, lo vieron, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a hacer con los pacientes? O sea, tenemos que tenerlos en este momento en un lado, bajo techo, en un lugar que de alguna manera no están en la intemperie, y para eso instalamos en esos pasillos las camas. Estamos tumbando las camas de piedra porque hay que aceptar, había camas de piedra. ¿Y su colchón? Era parte de la iglesia. ¿Y su colchón? Pero sin embargo, tenía su colchón, y bueno... ¿Cómo la canción? El comité luchó porque, bueno, este... Vamos a cambiar las camas porque yo siento que tiene que estar más horroroso este asunto, con una cama clínica, de mejor presentación y de mejor, más cómodo y más bajita. En un momento del paciente tuvieron algún problema convulsivo, ¿verdad? Que hay que evitarlo, por supuesto, hay que evitarlo con medicamento anticonvulsivo, con todo respeto, compañero. ¿Sí? Este... Entonces... Bueno, evitar que se caiga y que se descala... ¿Por qué no iniciaste así al principio del programa? ¿Por qué no iniciaste así al principio del programa? Realmente, ¿cómo conmigo? Yo los invito, yo los invito al Samuel Ramírez y al resto de los hospitales psiquiátricos. Un momento. ¿Y cuándo se sabe? ¿Quién es, quién es derecho? Al resto de los hospitales psiquiátricos. Al resto de los hospitales psiquiátricos. Al corto plazo. En Jalisco, hay obra. Y se los digo porque yo tengo los datos de lo que se está haciendo en Jalisco. En Nuevo León hay obra. ¿Sí? En Coahuila hay obra. ¿Sí? Y en todos los hospitales... Bueno, estamos empezando. Estamos empezando, compañero. El hospital digno entra este año al hospital psiquiátrico de Saltillo. Buena noticia, compañero. Muy buena noticia. Pregúntale por qué, ¿verdad? ¿Sí? Hay obras. Hay obras. Pregúntale. Hay obras. Y es un hospital digno que se está encargando. Realmente, si decimos que hospital digno estamos hablando de las autoridades tanto sanitarias como del gobierno federal, de la voluntad política del señor presidente, y no es comercial, ¿verdad? Sino que es un realidad.